Santa Claus Ansiosa espero yo verlo llegar Yo sé que debo estar durmiendo Pero es que no puedo esperar Pensando en todos los regalos Que Santa Claus me traerá Que hiciera un acordeón Un perro juguetón O un hoyo de cartón Que cante, que baile Que toque guitarra ¡Olé! 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 Mamandita ¿Dónde está Santa Claus? Ansiosa espero yo verlo llegar Mamandita ¿Dónde está Santa Claus? Ansiosa espero yo verlo llegar Yo sé que debo estar durmiendo Pero es que no puedo esperar Pensando en todos los regalos Que Santa Claus me traerá Que hiciera un acordeón Un perro juguetón O un novio de cartón Que cante, que baile Que toque guitarra ¡Olé! 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 Mamandita ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Ansiosa espero yo verlo llegar Mami, pero cuando viene Santa Claus Oye, míralo Ya viene Santa Claus Míralo ¡Olé! 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 Gracias por ver el video.